comentaban acerca de las firmas, ahorita vi este estos comentarios, déjenme los checo para mandarle saludos y estar en contacto con ustedes, ahorita vamos a seguir con el otro tema, la Secretaría de Gobernación y la CNDH y algo que me interesó mucho que dice el presidente yo nunca recomendaría desalojar a los que toman instalaciones yo nunca recomendaría desalojar así como antes se hacía, cuando alguien se expresaba y todo esto pues precisamente la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las chicas encapuchadas vamos a ver este tema de las firmas aquí nos comenta nuestra amiga rápida entrega Miki, estoy preocupada porque el INE solo aprueba un formato para recabar las firmas para el juicio de los espurios que es el que subió Epigmenio Ibarra en su Twitter y hay varios, van a deshacer los que no son, van a desechar los que no son ok, coméntanos de eso por favor Suban rápida entrega siempre con sus fregaderas, los corruptos Adolfo Martínez, Eclipse Negro, Jesús Maldonado, saludos rápida entrega, Eclipse Negro, a mi parecer Chapucero dice muchas suposiciones y él dice que defensor de la verdad, mete noticias falsas y otras las distorsiona estos dos youtubers son muy interesados en signos de pesos rápida entrega, muchas veces los camarógrafos no enfocan de cerca la información de la pantalla si, también eso está feo y también la producción ahí del presidente pues no pone las imágenes así bien bien nítidas y todo así bien padre Eclipse Negro, voy y vengo, no tardo, no tardes Eclipse Negro, acá te esperamos rápida entrega, no sé, me da la impresión de que Jesús siempre se pone nervioso para ir en público pero yo lo vi en una entrevista en Rompeviento Canal Parcial defendiendo muy bien el proyecto de la 4T y AMLO ok, bueno, que bueno que nos comentas eso, ya al menos no es un comentario negativo y pues esperemos, esperemos que sí pero ya ven que luego también no deja entrar los youtubers y los youtubers que entran a las conferencias también dicen pues es que Jesús, no sé, que sí, que no pero bueno, mientras se esté trabajando bien con el presidente y el presidente lo respalde eh, allá con eso tengo yo por lo menos, no dice rápida entrega no que dijeran que los van a rechazar exactamente pero las firmas que van a validar son las del formato que ellos designaron y entregaron a través de una página que subió Epic Menu y Barra en su Twitter y conociendo al INES se van a apegar solo a ese formato para que no se logre reunir las firmas Miki, revisa por favor en la cuenta de Twitter de Epic Menu y Barra para que veas el formato y nos comentes en tu próximo video por favor pues lo comento ahorita de una vez de hecho tengo tiempo les digo que si por mí fuera no, pues yo hacía noticiero todo el día, todo el tiempo pero pues luego por el tiempo y eso, este, no lo hago pero bueno, aquí estamos en contacto y ya después voy haciendo estos videos estos videos también los estoy grabando poco a poco y después los voy a subir así en cachitos pero pues aquí, aquí platico con ustedes y me siento, me siento muy, muy cómodo este, de alguna manera me gusta, me gusta todo me gusta todo eso, lo hago con mucho gusto y, pues espero que les funcione rápida entrega dice Eclipse precisamente porque el INE hay puro buitre ya está demostrado mira que reunirse a las 4 de la mañana el domingo para intentar cancelar la transmisión de la mañana de Hidalgo y Coahuila si, eso está pesado rápida entrega ¿qué tal? aún colonizados por los españoles dice, por eso hay que votar por Gibran dirigir a Morena es muy buena en administración pública tiene doctorado es asesor de los del Senado y otros ya han dirigido organismos internacionales lo hacen muy bien pues hasta donde yo sé este ¿por qué habría que votar por Gibran? creo que esa votación es de 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 Morena ¿no? del partido no sabía que los ciudadanos tuvieran que votar por él pero bueno pues a lo mejor sí dice es mentira que Gibran sea producto de Televisa él les vende su opinión y le pagan por ello a varios medios y siempre es opinión a favor de la 4 talla y de AMLO es pueblo como nosotros es 100% mexicano Sus Marti ¿qué tal? un gusto tenerte por aquí dice no me diga rápida entrega entonces no es el de Noroña el formato Jeje Rodríguez ¿qué tal? un gustazo tenerte por aquí dice ¿cuándo vas a estar en la calle y en dónde? porfa ya les comentaré ya saben que yo ya cuando estoy en vivo ya les comento y toda la cosa y pues es cosa de así de imprevisto ¿no? Cacagoto77 Sus Sus Marti Cacagoto saludos estoy trabajando trabaja trabaja pero pon atención aquí no 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 este tranquila tranquila Sus Marti gracias por acompañarnos rápida entrega Gibranes hijos de padres originales de Oaxaca eran profesores que hicieron y enseñaron a cobrar y mejora su entorno ayudando a los demás tuvo una infancia feliz creció con valores morales está limpio saludos Sus Marti a ver esperenme porque ya aquí se me regresó a ver esperenme que aquí ya no supe qué onda rápida entrega saludos Sus Marti no sé no conozco el formato de Noronha pero si tú lo conoces compáralo con el que designó el INE independiente hay que seguir apoyando a Noronha porque fue traicionado por su propio Eclipse Negro dice rápida entrega del INE es otro que no tiene moral GG Rodríguez cuando y donde vas a estar en la calle porfa si ya te comento GG Rodríguez ya pues cuando ande por allá pues ya me ya me van a ver este querías querías verme a lo mejor me puedo acercar a donde tú estás que necesitabas GG Rodríguez con mucho gusto Pablo Morales el señor presidente siempre desenmascarando los corruptos muchos sabíamos que era un secreto a voces y ahora la gente ya se puede estar enterar de todo a los contrarios no les gusta que se sepa salud amor así más claro rápida entrega el líder del partido PT ya que mientras acá se estaba votando a favor del PRI en Nuevo León PRI votó para que nombrara a su esposa como dirigente de la cámara de Nuevo León que es del PT Lucero Acuña saludos saludos Lucero Acuña gracias por acompañarnos un abrazote eclipse negro siempre las las trenzas que hacen en lo oscurito en lo oscuro y si todo tiene que hacer todo se tiene que hacer de acuerdo a derecho eclipse negro ánimo Mickey algún día entrarás a las mañaneras Dios te bendiga a ti y a tu familia gracias eclipse negro por tus lindos deseos rápida entrega Mickey y pásame por favor tu email para comentarte lo de la votación a dirigente del partido de Morena aquí es muy poco espacio para explicar este te paso mi correo para que nos comuniquemos ay lo puse esperenme esperenme tantito y ahorita comentamos ya la otra vez había hecho un video de como iba a realizar la junta de firmas yo y por qué lo estaba yo realizando porque me animaba a hacerlo este los invito ahí está mi correo ya se los puse ya se los había explicado anteriormente y pues como a ver díganme como es posible que ya a medias firmas tengan todavía duda de eso a ver como como está eso les he comentado 20 mil veces asegúrense bien dónde van a firmar o cuál es la firma que se está realizando y y preguntan eso a ver por qué por qué sucede bueno recuerden muy bien Fernández Noroña comenta el presidente lo comenta y bueno todo el mundo lo comentamos hay tres formas para que se realice la consulta ciudadana la consulta popular una que la pida el presidente otra que la pidan los legisladores ya sea la mayoría o dos terceras partes o algo así pero que lo pidan los legisladores y la otra que la pidan los ciudadanos para que el presidente la pida pues ya tiene que hacer ya tiene que hacer el presidente todo la documentación la legalidad y todo para que se lleve a cabo no ya no sé no se ha visto no sé no sé ante qué autoridad ante qué autoridad lo tiene que hacer ante el INE o el tribunal o el congreso no sé pero bueno una la tiene que hacer el presidente la otra son los legisladores la otra son los ciudadanos si ustedes desean hacer la consulta popular si ustedes desean hacer la consulta popular tienen que ir a al INE e informarse de cómo está la situación pero resulta que tienen que juntar firmas la ciudadanía tiene que juntar firmas para que este se lleve a cabo el ideal es un formato que me parece me parece la verdad no lo sé bien me parece que es por ejemplo el que es tiene el señor Epigmenio Ibarra se parece mucho al formato que este mostró Noronha también y se parece mucho a cualquier formato que tenga ese tipo de filas de celdas y de casillas y este folio entidad y las y las y el espacio para poder poner la descripción cuál es el formato oficial del INE no lo sé pero si Epigmenio Ibarra está diciendo que es el formato oficial del INE vamos a dejarlo en ese punto es el formato oficial o sería el formato oficial del INE pero hay algo muy importante si se desea hacer esta consulta ante el INE quien la va a realizar si la va a realizar Epigmenio Ibarra pues obviamente tendría que ser él el que la va a realizar esa consulta se las pongo muy fácil no me digan que si hay 20 casillas alrededor de la República Mexicana todos con recolectando con la hoja del INE con los recuadros y todo el llenado que está mostrando el señor Epigmenio Ibarra no me digan que todos ellos van a ir al INE a entregar las hojas por separado y a decir aquí están la junta de firmas para que se enjuice a los expresidentes obviamente tiene que haber un representante tiene que haber una persona que diga yo estoy tramitando esto o a lo mejor muchos ciudadanos que se junten en un mismo ideal pero obviamente el INE va a decir a ver Carlos Martínez me entregó 200 hojas con 300 firmas y Epigmenio Ibarra me entregó todas estas hojas y el otro señor este no sé hay uno creo una persona que fue afectada o familiar de los normalistas algo así me parece que también lo he visto en unos videos en la página esta de juicio a expresidentes que también lo están promoviendo y que ha mostrado más documentos por lo menos es el que yo he visto que ha mostrado más documentos en donde dice que le aceptan todo este proceso de las firmas y va a empezar a recuperarlas y toda la cosa y pueden descargar los formatos y lo que sea pero imagínense que hay 50 personas recolectando firmas yo soy otro y entre todos vamos a decir no pues aquí estoy yo entregando las firmas entonces el INE igual o sea se puede agarrar de eso y decir no pues aquí hay 50 firmas de Miguel Ángel aquí hay 50 de Carlos aquí hay 50 de Pigmenio aquí hay 50 de no sé quién pues ahí se dividen las firmas y no se lleguen al 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 objetivo de las firmas no se no se suman no se sumarían esa es una suposición que yo tengo una suposición otra suposición que yo tengo pues es que obviamente tiene que ser un representante el que se vaya a entregar las firmas que se junten todas las firmas que se junten los documentos que se junten todo esto y se vaya ante el INE o ante no sé si ante el INE o ante este alguna otra instancia pero a la instancia a la que se le tengan que entregar y se les entregan las firmas y ya para que se realice la consulta este proceso que es que uno de los tres uno de los tres que es que lo pidan los ciudadanos tiene que ser entre la fecha que establece el INE ya sea el INE tiene entre el primero y el quince de septiembre para que lo haga el presidente si se le hincha la gana hacerlo para que lo hagan los legisladores si se le hincha la gana hacerlo para que lo haga la población si se le hincha la gana hacerlo o para que lo haga quien se le pegue la regalada la gana hacer alguna consulta popular o meter este tipo de trámites ante el INE tiene entre el uno y el quince de septiembre si no se tiene que esperar hasta el próximo año pues a ver que resulta todos tenemos entre el primero y el quince de septiembre es lo que se tiene que realizar pero siendo de manera ciudadana tenemos que juntar todos los millones de firmas para que se realice esto tienen que estar bien tiene que ser con el formato del INE tiene que estar bien cuadradas las firmas y tiene que estar bien bien escrito todo con letra de molde y las características estrictas que pide el INE esa es la situación ¿qué hace Noroña? Noroña propone la segunda opción bueno una de las tres esta es de manera ciudadana de manera ciudadana hay más probabilidad de que la reboten esa iniciativa ¿por qué? porque se necesita juntar el número de firmas necesarias que es el dos por ciento el tantos por ciento de la población de todo México porque va a ser a nivel nacional entonces de todo México se tiene que realizar esta consulta es cierta cantidad de firmas que son los más de un millón ochocientos mil ochocientos mil firmas que se tienen que llevar a cabo y es lo que se comenta pero este si tiene fallas si no es el formato si tiene algún tipo de 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 trácalas porque a lo mejor todos somos correctos pero llegó a lo mejor todos somos correctos pero llegó a lo mejor la oposición que también juntó firmas que por ahí nos estaban platicando también una suscriptora el día de ayer que recolecte firmas y dice ya ya recolecté cien mil firmas pues ahora todas las escribí mal y voy y las entrego también para que se sumen a todas y a lo mejor el INE dice no pues todas estas cien mil doscientas mil firmas o cincuenta firmas están mal porque estas son desechadas ya las tira o la oposición también junta las firmas que es lo que les comentaba yo en el otro video junta las firmas junto con morena junto con epigmenio junto con todo mundo junta firmas te dice mira vamos a firmar para exigir expresidentes le firman unos quinientas cien doscientas personas mil personas dos mil personas y agarra y las tira a la basura ya está y ya doscientas firmas trescientas mil firmas que quien sabe donde quedaron se las clavaron las tiraron las quemaron las rompieron desperdiciaron esas firmas y esos votos es una forma en la que podría a lo mejor sabotear todo esto porque cualquier persona lo puede realizar pero por eso les digo si es de manera ciudadana está difícil que es me imagino me imagino que es lo que está realizando el señor epigmenio y barra y todos los demás que están diciéndole a la gente que hay que juntarlos antes del 15 de septiembre porque si no no se va a llevarlo a cabo y no sé qué lo más probable es que si no se juntan entre el primero y el 15 con el formato del INE y como tiene que ser legalmente ciudadanamente no se lleven a cabo porque a lo mejor hay poco tiempo entre el primero y el 15 es muy poquito tiempo para que se reúnan ese es otro lado pero que dice el señor Noroña el señor Noroña dice independientemente de si juntan las firmas o no no lo voy a hacer entre el primero y el 15 porque es muy poquito tiempo y son los audios que yo les puse son las la conferencia de prensa que les mostré en el partido del trabajo en el congreso del partido del trabajo ahí en este en ese video que les mostré que me iba a sumar a juntar las firmas y donde el señor Noroña les explica no lo voy a hacer del primero al 15 porque es muy poquito tiempo la oposición va a llegar y va a decir que no que nos vamos a a a a contagiar y nos van a echar calabaza y a lo mejor no se juntan las firmas no 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 vamos a hacerlo los legisladores y dijo que en la resolución de la presidencia para la mesa directiva de la cámara de diputados lo iba se iba a acercar con los legisladores lo iba a plantear iba a ver iba a decir iba iba a realizar todo este proceso entonces los legisladores que es otra de las tres opciones eran los que iban a promover eso sin ciudadanos sin gente sin firmas iban a ser las firmas de los legisladores las firmas de diputados senadores y es lo que explicó ahí en las conferencias de prensa dijo los formatos los pueden descargar desde mi página de facebook no dijo desde la página de pigmenio y barra ni desde la página de juicio expresidentes nunca dijo eso el señor noroña el señor noroña dijo ahí en mi página de facebook y en mi twitter están los documentos los pueden descargar es un google drive cualquier persona lo puede hacer y se pueden juntar firmas para que se juntan las firmas noroña dice lo vamos a hacer los legisladores pero para que se tenga mayor impulso y apoyo ciudadano que se vea un apoyo bien ciudadano no que así que vamos a juntar dos millones de firmas antes del 1 y el 15 y ya para que pase no 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 que sea bien que sea multitudinario pero no legal la legalidad para hacer este este proceso de consulta ciudadana la van a tener los legisladores los legisladores son los que van a meter esa propuesta para que se lleve a cabo la consulta ciudadana sin firmas pero dice noroña vamos a pedir el apoyo de la gente para que se junten firmas aunque no sea legal pero que se vea el apoyo de la gente y así cuando se lleven a cabo se vea que es aplastante todo este proceso y vamos a tener siete meses desde septiembre hasta marzo para poder juntar las firmas ya no van a tener legalidad alguna porque se tiene que meter la propuesta de alguna de las tres opciones entre el 1 y el 15 dice la vamos a meter los legisladores ya ya se va a meter la propuesta por parte de los legisladores pero para que se vea este apoyo vamos a pedir las firmas de los ciudadanos siete meses tenemos no hay prisa ustedes descarguen los formatos llénenlos con calma y toda la cosa y ya mostró los formatos los exhibió ha explicado en ese video que los mostré veanlo veanlo acuérdense de ese video el del en vivo que les mostré donde salgo con este fondo bueno con el fondo verde y con la hoja de que voy a juntar las firmas ese es el formato de Noroña ¿por qué? ¿por qué esta opción es mejor? pues porque la van a llevar a cabo los legisladores ya o sea ya los legisladores ya Noroña ya metió la iniciativa ya la mete ya se lleva a cabo ya eso es todo nada más estamos juntando firmas para que yo estoy juntando firmas para que se vea este apoyo no para que se metan antes del 15 de septiembre me imagino que si Noroña tiene chance de meterlas antes del 15 y se juntan los 2 millones y las mete junto con la iniciativa de los legisladores pues está perfecto pero si no de todas maneras la iniciativa va y el presidente también comentó si no se llegan a meter las firmas que porque no se completen ni nada pero yo veo haber un proceso acá de apoyo de la gente y todo pues ya veo a ver si pongo yo la iniciativa por eso le preguntaron en la conferencia de prensa entonces la iniciativa va porque va y dijo el presidente vamos a ver no pero bueno el presidente apoyaría esto pero los legisladores es lo que van a meter ya Epigmenio Ibarra está juntando firmas no sé no sé ahí ves lo que yo les digo yo no le he dado seguimiento a Epigmenio Ibarra no sé si vaya a juntar firmas para meterlas al INE o qué onda eso ya es proceso de él y pues ahí tienen ustedes que estar bien pegados a él pero hay una desventaja si tienen faltas con respecto a la legalidad que pide todo lo estricto que pide el INE y hay una falla ahí en las hojas pues van a ser rechazadas como lo comentan precisamente si van a hacer de manera ciudadana este proceso para meterlo al INE y ahí si hay chance de que el INE se lo rechace y eso ¿por qué? porque los ciudadanos lo están metiendo esto no tiene nada que ver con Noroña lo de Epigmenio Ibarra lo de la página de juntas de expresidentes lo de Morena que está tratando de recuperar firmas ellos por eso dicen entre el primero y el quince porque lo quieren meter de manera ciudadana y de manera ciudadana pues ya saben hay que cumplir con varios requisitos que no sabemos qué onda y la puede rechazar los legisladores pues ya saben cómo hacer todo ese proceso ellos ya dijo Noroña ya la vamos a meter ya con lo que tenga que ser la metemos pero nos vamos a esperar a juntar todas las firmas de aquí a marzo para que se vea el apoyo ciudadano aplastante nada más no tienen legalidad ya las firmas porque no es hasta marzo la convocatoria por el INE entonces ese es el proceso espero que me hayan entendido voy a leer ahora si sus comentarios perdón porque es que si no me desconcentro a ver vamos a ver otra vez nuevamente aquí después de mi correo gracias Miki y Lore Ruiz hola buenas tardes vivo en Texcoco Estado de México sabes dónde están recabando firmas para enjuiciar expresidentes no en el Zócalo en el Zócalo están recabando las firmas de manera ciudadana y es lo que creo que es el formato de Pigmen y Ibarra porque ya lo estuve viendo este y si no pues a lo mejor de alguna otra persona Daniel Rodríguez por las mañana para las mañaneras se debería dividir la mitad de periodistas convencionales y youtubers estaría Lenny Striel saludos saludos soy nuevo bueno ni tan nuevo Lucero Acuña rápida entrega buenas tardes vamos adelante con la 4T sus marty bueno ya lo pues yo haré el de buzón ciudadano formato ok rápida entrega dice Daniel Rodríguez lo que pasa es que en la mañanera pasan a dos de prensa dos de radio dos de tv dos youtubers revista y dos revistas por eso parece que hay desigualdad pero no es así siempre hay por lo menos dos youtubers ok pero ya también me han rechazado varias veces dicen que porque no tengo tantos suscriptores o no cumplo con las características que necesitan no sé ya dos veces me rechazan y voy por la tercera Lucero Acuña rápida entrega vamos a este ok a ver espérenme Calimari llegué tarde no llegaste a tiempo gracias por acompañarnos Daniel Rodríguez podría ser con los youtubers cinco direcciones cuatro observan una pantalla en la calle un público es mejor los youtubers entonces les creemos más gracias gracias podría ser rápida entrega Daniel Rodríguez yo no confío en dos youtubers que se dicen probando pero uno vende productos con la imagen del presidente a precio de marca registrada y ataca youtubers fuertes y miente igual que otro rápida entrega saludos Calimari no aquí se llama un suscriptor Calimari me preguntaba me preguntaba mi hija que se pensaba que era un personaje que ella sigue que le gusta que el nombre se parece a Calimari este Lucero Acuña rápida quienes son esos susmarte yo digo que los de Noronha y los de Buzón Ciudadano susmarte acaso esos serán rápida entrega si cualquier persona puede imprimir el formato yo hago referencia a pigmenio y barra porque ahí está el link y yo no tengo facebook no conozco el formato de Noronha y nunca dije que ese no sea el formato susmarte y tu usaste a ver espérame 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 susmarte mmm tu usaste el de Noronha Miki ok yo usé el de Noronha Calimari susmarte ya sé que de quienes habla rápida entrega yo la verdad nunca los he seguido se me hacen demasiado amarillistas suam ojalá juntemos las firmas lástima que estoy super lejísimos lucero acuña suam estás en alaska susmarte suam donde estás en la suam este chat pura gente agradable a que si que bonita gente gracias a todos ustedes eclipse negro desafortunadamente divide y vencerás cuidemos a que youtuber seguimos ahorita se está viendo algo así muy muy gacho en ese aspecto daniel rodríguez yo no he firmado y ahora en donde rápida entrega el formato lo pueden imprimir en eeuu recabar firmas y enviar por paquetería a domicilio que se indica antes del 13 de septiembre también también este suam estoy en california malibú california órale hasta california susmarte y acuña yo sin rápida entrega ups este pues hay que apoyar a mi que para que crezca su canal de guardar a sus videos y el algoritmo lo valora ay gracias rápida esa no me la sabía eclipse negro jaja la tercera es la vencida la tercera es la vencida así es suam estaría bien que abriera las líneas para hablar lástima que soy modo rápida entrega que le da más proyección a los canales que sus videos son guardados calimari así es suam y bueno este pues espero que que haya quedado más o menos este más o menos aclarado ese tema por eso me animé a lo de susmarte y mickey entonces uso el de noroña luego te hablo ok daniel rodríguez entonces en el zócalo en el zócalo están recibiendo no sé si todos los días juca de hecho acaba de estar en el zócalo también este el domingo creo que ya no no sé cuándo regrese pero en el zócalo están hay varios módulos aquí en el centro yo iba a ir también al zócalo pero digo para qué voy al zócalo si aquí mi comunidad quiere firmar y necesita firmar no van al zócalo bueno algunos no van al zócalo no han ido al zócalo entonces quiero apoyar pues primero en mi comunidad no para que además ahí en el zócalo hay muchos ahora sí que queremos apoyar pues cada uno desde nuestra trinchera por eso por eso hay que apoyar todos desde cada lado si me voy al zócalo pues pues ahí también ni siquiera le doy preferencia a mi comunidad por eso no no fui al zócalo pero ahí en el zócalo hay varios rápida entra y envía los formatos confirmas por paquetería certificada sí podría ser podría ser este yo voy a buscar a Noronha para entregárselos personalmente si no ya veré qué onda los voy a buscar la manera de entregarlos el 12 para que si falla algo ya tengo 13 14 dos días para ver cómo los entrego este rápidamente y bien y si falla algo pues ya tengo por lo menos dos tres días para entregarlos y este y ya les estaría notificando qué onda por si le llegaran a servir a Noronha antes del 15 los quisiera ocupar bueno ya que los ocupe si no pues lo seguimos recuperando y vamos a seguir recopilando firmas de aquí hasta marzo este y pues bueno si yo por eso utilice el formato de Noronha porque también le doy seguimiento él está hablando constantemente le está diciendo qué onda de las otras personas pues he visto videos de Pigmenio Ibarra también por ejemplo ahí anda como ustedes me lo comentan pero pues yo no he visto así como que Pigmenio Ibarra está en las calles diciendo vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro como para que tenga contacto con la gente no sé si ustedes puedan hablar con él o no de una manera más ciudadana hacerle entrevistas o que él esté explicando cuál es el procedimiento o las otras personas que ya sea de Morena o los otros chicos que también están recopilando firmas que salen en videos ahí en la página de juicio expresidentes no sé si tengan el acercamiento con la gente yo por lo menos pues no no conozco nada de eso yo he visto a Noronha hasta he visto a Noronha como para poder este animarme a esto y por eso se los explico todo pues de de esta manera va entonces pues espero que haya quedado un poquito claro ahora sí vámonos rápidamente nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente